¡Mamá! Estamos aquí a foro completo. No entra nadie más. A las doce, el año va a terminar. ¡Ay, ay! A las doce, el año va a terminar. ¡Joder, no empujes a mi casa! ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Eh, Carlos! ¡Mirame, ven! Ahí estamos. ¡Está cortito! ¡Está cortito! ¡Está cortito! ¡Qué sobra que te cagas! Sí, ya lo decíamos. A foro completo aquí. ¡La calma, la calma! ¡Este día, sí, tío! ¡Mamá! ¡Solo por eso, no! ¡Oye, Quique! ¡Quique! ¡Quique! ¡No entra nadie más, eh! ¡Espera! ¡Sí, como a las doce, el año va a terminar! ¡No, no, no! ¡Está bailando conmigo y me está acariciando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué es eso! ¡Anda! ¡No, pero él está acostumbrado a la bachata! ¡No, no! ¡Es una salsa bachata! ¡Qué rico!